Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato online de Talking Galleries. Como Think Tank, dedicado a generar debate y conocimiento sobre las prácticas de las galerías y el mercado del arte, decidimos programar una edición especial online para tratar en profundidad las consecuencias de la pandemia en esta industria y los retos digitales a los que se enfrentan las galerías. Si ayer hablábamos de las estrategias que tienen las galerías para salir de la crisis y hacíamos un análisis del mercado del arte español, hoy vamos directos a analizar el posicionamiento de las galerías ante el reto tecnológico. Quisiera agradecer a todos los ponentes que se han brindado a participar en este nuevo formato, así como a todos los que habéis conectado desde vuestras casas o desde vuestras oficinas. Como siempre, recordar que todo el material de los online talks estará colgado en nuestra web en unas semanas y se podrá visionar en abierto. Adentrémonos pues en la ponencia de hoy y para ello contamos con tres ponentes de primer nivel. Sabrina Anrani, directora de la Galería Sabrina Anrani de Madrid, Ismael Chapaz, director del Espacio Táctil, en sedes en Valencia y Barcelona, y Carlos Durán, director de la Galería Senda, que se va a sumar en un momento, porque hace dos segundos estaba con nosotros. A los tres, muchas gracias. Y empezamos a empezar ya en la medida en que Carlos, mira, Carlos está entrando ahora mismo. Pues si os parece, le aceptamos. Hola, Carlos, no sé si nos estás oyendo. Hola. Hola, Carlos. Estras, perdóname. No te preocupes, no hay problema. Perfecto, Carlos. Pues nada, a esto estaba haciendo las presentaciones. Quise empezar con un análisis personal para contextualizar la situación actual del galerismo en nuestro país, al tiempo que sirva de reflexión para empezar el debate de esta mañana sobre los retos de lo digital. A mi modo de ver, cuando aparecen nuevos modelos de negocio en un sector, se generan disrupciones que tensionan el sistema. La necesaria sobreactivación de los entornos digitales por parte de todos los agentes artísticos durante la pandemia está dando resultados probablemente desiguales entre ellos. Me recuerda aquella frase de Gramsci de cuando lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno aparecen gran variedad de síntomas mórbidos. En otras palabras, de una parte, las grandes casas de subasta y algunas galerías han reportado ventas millonarias a través de sus plataformas online, que, pese a la caída generalizada de ventas, están marcando una senda a seguir. De esta senda quisiera hablar hoy en profundidad con vosotros. De la otra, una parte del sector no está viendo los frutos del esfuerzo digital hecho durante estos meses y se mantiene incrédulo ante estas innovaciones, que en muchos casos no llegan ni a entender. Soy de los que piensan que el mercado del arte evolucionará en los próximos años hacia un modelo híbrido en el que se mezclarán dinámicas de los dos mundos. La revolución que plantea lo digital es imparable y sus herramientas serán de una utilidad enorme para los profesionales del mercado del arte, al tiempo que la contemplación de la obra artística seguirá siendo presencial y la relación de confianza entre agentes y coleccionistas se mantendrá como una de las claves. Quisiera empezar preguntando si creéis que las galerías, en términos generales, han hecho los deberes en este enorme reto tecnológico. ¿Empezo? Paulina, por favor. Entonces, buenos días y muchas gracias a los tres por esta conversación. Pues si han hecho los deberes, yo creo que se han adaptado. Se han adaptado, como todos los sectores, ante una situación que ninguno de nosotros podía anticipar. Entonces, si tenemos que pensar en corto plazo lo que ha pasado en este año, entonces yo sí creo que hubo un golpe fuerte en la caja de abejas. No sé si dice así en español. Y luego me imagino que más adelante podemos desarrollar más sobre si antes de esta situación pandémica estábamos al día o no, que yo creo que no. Ismael. Sobre lo que dice Samrina, tiene razón, pero yo quería añadir que durante, bueno, yo llevo nueve años de galería y siempre ha habido mucha reticencia hacia la venta online por parte de las galerías realmente del establishment, de las buenas galerías de arte. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que nada más ocurrió todo esto, pues las galerías se pusieron como locas a crear webs de venta online. Y no sé, yo recuerdo pues eso, hace 10 años cuando empecé, que me fijaba que determinadas galerías sí que tenían webs de venta online, sin embargo a nosotras se nos decía que estaba muy mal visto. Entonces, bueno, esta situación tan distópica y tan extraña hace que se aceleren determinados procesos que debían haberse realizado antes. A mí es lo único que me llama la atención. Yo por mi parte todavía no he hecho la web de venta online, también porque me tocaba las narices tener ahora que acelerarme en algo que dije años atrás, que por qué no se hacía, por qué estaba tan mal visto que nosotras colocásemos nuestros precios online y ofreciésemos un servicio online. Quizá es porque soy más joven y veía que era una cosa normal. Es como determinadas redes sociales que en un momento dado determinadas galerías, también por diferencia de edad, rechazaba. Pero bueno, pues la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el proceso. Estas son las cosas que hablaremos, Ismael. Carlos, ¿tú tienes la sensación que las galerías han hecho los deberes en este formato online? Bueno, gracias por invitarme, Yusia. Y esta pregunta yo no me veo capaz de contestarla, o sea, me falta información. No he observado realmente qué han estado haciendo los colegas como para poder contestar. Sí, sí puedo decir que lo que he visto no me ha parecido en absoluto suficiente o eficiente. Y si vamos un paso más allá de las galerías, aunque quiero centrar la conversación por la parte que nos toca en las galerías, pero si vamos a ver lo que ha pasado con las ferias, creo que ha quedado bastante explícito que el tema del online no solo no está resuelto, sino que puede que sí que esté resuelto y entonces sea fallido en una gran medida. Entonces, para mí lo que ha servido este proceso es para redimensionar las expectativas respecto al online, que creo que es muy importante trabajarlo, pero no va a ser ni la panacea ni va a ser algo inútil. ¿Sabes? Hay que buscarlo en su justa medida. Bien. Los tres ois galeristas que desarrolláis vuestras prácticas, muy conscientes que lo digital es básico, para el posicionamiento tanto de vuestra galería como de vuestros artistas. ¿Cuáles son esos elementos que creéis que son claves para desarrollar una auténtica estrategia digital? Sabrina. No. Es una pregunta muy compleja de contestar. Los alientos, me preguntas, ¿verdad? Bueno, más que nada... Lo necesario para crear una estrategia. Es que es muy difícil. Estamos hablando de un campo, como decía Carlos y Ismael. Los dos me han transmitido que es algo muy grande que, en efecto, la aceleración, el mundo del arte, se puso de repente a hacer todo con todo. Pero una estrategia online realmente es como cualquier otra estrategia. Es como una estrategia de comunicación, una estrategia marketing. Hay algo que yo creo que tendríamos que definir muy bien. Cuando hablamos de digital, ¿qué es ser digital para una galería de arte? Por un lado, ser digital y estar online son dos cosas distintas. Y si tenemos que pensar en una estrategia, yo diría que es igual que cuando hablamos de la labor de un galerista y de su papel. Un galerista, los galeristas, sabemos que nuestro rol no se trata solo de tener un espacio, colgar obra en las paredes para poder venderlas. Y una estrategia digital es igual. No es suficiente tener un website, montar exposiciones online y esperar enseguida o tener resultados, ventas. No. Para una estrategia digital son muchas herramientas, necesita tiempo. Es también marketing al lado, es saber vincular tu galería con la estrategia, tu galería física con tu estrategia digital o tu galería digital, por así decirlo. Y sobre todo, hay un componente muy importante que sigue al centro del mundo del arte, del sistema del arte, que es esa idea de comunidad. Entonces, una galería en el mundo real, en el mundo físico, es una empresa que tiene una comunidad alrededor y que está constantemente creando comunidad, coleccionistas, artistas, etc., etc., comisarios, etc. Y en el digital hay que ser capaz también de recrear esa comunidad e implicarla. Por tanto, estaríamos de acuerdo en que generar una comunidad digital es básico para tener una buena estrategia online. Ismael, ¿cuál crees que tú son, en tu entender, cuáles son esos elementos claves para desarrollar una auténtica estrategia digital para una galería? A ver, hoy en día existen diferentes, a lo largo de los últimos 10 años hay una serie de plataformas que se han convertido en clave para poder, o sea, desarrollar una estrategia digital. Pero, es que me parece que estamos totalmente en pañales. Todavía no podemos saber exactamente si es algo que funciona efectivamente. Es decir, crear las webs de venta online, que las ferias sean online. Estamos todavía viendo el proceso de que la gente compre online. Entonces, y también se pone en riesgo nuestra profesión porque de repente nosotros no estamos asesorando directamente como podemos asesorar en nuestro espacio físico, en una feria, o yendo a ver un cliente, o ir yendo a determinado tipo de eventos, yo creo que es algo totalmente nuevo que se está generando ahora mismo y que dependemos también de una serie de procesos de innovación. Es que, pues está claro, todos podemos pensar en la web de venta online, todos podemos pensar en determinadas redes, pero vamos a depender un poco de los creativos que nos pongamos con el dinero que tengamos para contratar a gente que se dedique al marketing. No sé si se me entiende. Carlos, ¿cuáles son esos elementos claves que puedes entender? A ver, me encanta hablar de estrategia, o sea, estrategia es lo que quizá me falta a mí, porque estrategia es planificación y tener unos objetivos marcados y quizá profesionalización o profesionalizar el sistema en el que construyes todo, es lo que a mí me está costando encontrar quien me asista. O sea, yo creo que lo fundamental es, lo fundamental que tenemos que hacer todos es intentar entender cómo funciona, intentar entender para qué sirven, estudiar, salir de nuestro espacio de confort, de nuestro espacio de nuestra formación propia, porque el mundo ha cambiado, somos mamuts, algunos de los aquí presentes ya somos mamuts respecto a este medio, y entonces intentar entender cómo funciona y para qué lo vas a usar. Pues para mí, en mi estrategia, que nunca aspiraría a llamarle estrategia, yo sí que busco dos cosas, que es generar una comunidad y esa comunidad que sea fiel, que tenga esto que llaman el engagement, esto me sirve para sentirnos acompañados en el tránsito, en la promoción, en el desarrollo de la carrera de nuestros artistas y evidentemente intentar generar las ventas online, cosa que para en esa dirección nosotros hemos ido dando pasos y creando la shop online y ahora vendiendo directamente desde Instagram y demás, pero en la que además, o sea, ahora hemos creado, hemos hecho todo el trabajo para crear las estructuras o las plataformas y ahora necesitamos lo que antiguamente se hubiera llamado una campaña, una estrategia probablemente para que estas herramientas sirvan de algo o lleguen a su máximo potencial. Hablando de estrategia, quería preguntaros a los tres, ¿qué opináis de todo el ruido que se ha provocado en general, que han provocado las galerías en general en las redes sociales durante estos meses de confinamiento? Es decir, incluso los coleccionistas han alertado de este exceso. ¿Creéis que ha sido contraproducente para el sistema de las galerías? Yo, por lanzarme yo y relevar a Sarina en este momento, yo tuve clarísimo, yo dije, di una instrucción en la galería que era silencio, o sea, no podemos dar la tabarra, está todo el mundo preocupado, está todo el mundo con las mismas angustias o la misma incertidumbre que tenemos nosotros cada uno en sus historias y no es el momento de organizar según qué cosas. Nosotros pensamos que lo que había que hacer es ser muy activo pero esperar que la gente viniera a ti, o sea, proponerte, no invadir, ¿no? Entonces cortamos e-mails y hicimos acciones en redes en las que tú te vienes, ¿no? O sea, si tú te entras en mi Facebook o entras en mi Instagram es porque quieres. Yo creo que sí que ha habido una saturación y también vuelvo a señalar además de las galerías o por encima de las galerías al tema de las ferias que quizá debía ser su única forma de existir en la que han ido machacando a la audiencia y tú hablas de coleccionistas pero no solo coleccionistas han ido machacándoles y yo creo que ha podido en algún momento ha podido ser sí, contraproducente, sí, porque de alguna forma la gente ha tenido una saturación. Estoy convencido que si analizáramos el ratio de gente que se ha dado de baja de determinadas bases de datos alucinaríamos porque ha sido y creo que sigue siendo un momento de silencio, ¿sabes? Bien, Ismael, no sé si yo con tropo de cento, Sabrina, me queráis. ¿Voy yo? Vale. Pues yo tengo una experiencia y una visión ligeramente distinta aunque compartida contigo, Carlos. Lo primero en mi experiencia desde la galería y nuestra actitud ha sido de seguirnos, mantenernos activos. Pues eso, sin explicar razones, es la manera en la cual de manera, de forma humana, nosotros mismos teníamos esa necesidad de seguir activo y de yo no podía estar parada. También teníamos las herramientas y los recursos para no, quiero decir, quedarnos silenciosos no tenía sentido para nosotros. Estoy de acuerdo que se ha visto una aceleración brutal y una cantidad de contenido online muy importante. y en efecto estoy de acuerdo que el contenido no siempre es de calidad porque creo también que todos hemos estado como en una fase de experimentación, entrando en algo nuevo muy rápido. Pero a su vez me gustaría decir que ahí tal vez es nuestra generación para empezar que se ha sentido abrumada. No estoy segura de que y de hecho estoy segura de que los jóvenes y los millennials no se han sentido tan abrumados. Es verdad que quizás en los números se podría ver quizás que algunas bajas de bases de datos han sucedido, pero yo siempre he pensado también que esto sería una gran oportunidad para incluir y conectar Engage con un nuevo público. y ahí creo que es donde está tal vez lo que no nos cuesta ver a nosotros el mundo del arte. Es que todavía estamos desconectados de la próxima o las próximas generaciones que ellas perciben lo online como algo mucho más natural, que visitan quizás 300 páginas web en el día, compran casi todo online y se mueven de otra manera. Entonces, creo que aquí también estoy de acuerdo que creo que nuestra generación tal vez es un choque, pero para otros yo creo que aquí hay un nuevo público que podemos sensibilizar y alcanzar. Y la última cosa que quiero decir porque mucha gente me decía también es que hay demasiado contenido y yo decía pero es como la televisión, cuando enciendes la televisión no te pasas todo el día cambiando de canal si la enciendes, eliges lo que quieres. Entonces, yo creo que estos meses también nos han aprendido a saber elegir lo que nos gusta, lo que nos interesa y a consumir tal vez de mejor manera los contenidos online. Ismael, ¿qué sensaciones has tenido tú estos meses de lockdown? A ver, yo recuerdo que cuando llegó la pandemia, llegó el encierro, lo primero me asusté mucho y pensé que era todo un desastre. Pero, bueno, yo hace un año y algo, sí, un año, cambié de espacio de galería y de estar a pie de calle me lo tengo en un piso. Entonces, resulta que el piso, la parte de atrás es mi casa. Entonces, lo tenía todo a la, tenía las obras ahí, tenía el almacén, podía hacer algo, algo físico, porque lo que yo no quería era hacer algo online. Entonces, acabé montando una exposición hablando realmente de la problemática que estaba ocurriendo utilizando piezas del fondo de la galería, que es verdad que lo hizo mucha gente, pero yo lo que remarqué era la importancia del espacio y de lo físico. Entonces, al final, era un vídeo que estaba grabado durante el montaje y después del montaje por uno de los artistas de la galería. En mi caso, pues, esa estrategia salió bien, tuve mucha visibilidad y difusión, pero porque al final estaba centrando en una exposición, al final estaba haciendo lo mismo, lo que hago siempre simplemente que encontrando otra forma. A día de hoy están saliendo muchísimas plataformas rollo Adlan o la gente de Red Collector que también ha encontrado una forma de hacer esas grabaciones dentro de los espacios con el vídeo tridimensional y todo esto, pero yo encontré otra especie de fórmula que no sé si voy a repetir, pero por lo que decía Carlos antes, también sentía yo que no había que excederse en publicar cosas porque al final la situación era muy desagradable para todos y tampoco quería hacer un mero entretenimiento. Nos salió un vídeo y es lo que lanzamos, pero justo una vez acabó la exposición que estaba planteada y podíamos abrir, yo decidí no abrir. Consideré que el tiempo había transcurrido correctamente, que la exposición había sido online o que existiese físicamente, pero yo no iba a dejar que se viese porque la idea era que existía o en la empresa hacer física. No sé, yo me hice ese planteamiento para intentar justificar la horrible situación que estábamos viviendo. Por lo que dice Sabrina y por gente muy joven que conozco, nuestra generación, Sabrina y yo que somos de la misma, sí que consumimos del mismo modo el online y que navegamos desde hace muchos años y estamos más habituados, pero es que los que vienen detrás es una cosa exageradísima. O sea, no conciben el mundo sin internet. Nosotros hemos crecido sin internet, hemos leído mucho, pero ellos no hacen nada. No escuchan música si no son plataformas de streaming, no compran comida si no se les trae a casa, no compran ropa si no son plataformas. Entonces, para ellos es una cosa normal, pero realmente es nuestro público, es el público del futuro, pero estamos hablando que la gente de 20 a 30 tampoco tiene unas posibilidades públicas como para consumirnos realmente. Entonces, tenemos que ir creando y generando todo este nuevo proceso para estos futuros compradores. No sé si... Eso es lo que hablaremos ahora, Mael. Yo quería preguntaros, hacer una reflexión sobre la importancia de generar comunidades. Ha sido uno de los elementos que ha salido cuando hemos hablado de cuáles eran aquellos elementos claves para una estrategia online. En este caso, Ocean Ward, director de contenidos de Leeson Gallery, en una de las ponencias de Talking Gallery de hace tres años, apuntaba que lo digital abre un mundo para que las galerías generen otras comunidades, incluso en un tono comunicativo distinto al habitual. ¿Creéis que este posicionamiento digital puede ser distinto del clásico de la galería o debe ir todo en una misma dirección? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Carlos, por ejemplo. Sí, yo. Sabrina. Sí, yo, perdona. Yo comparto bastante lo que dice Ocean. En la práctica, por ejemplo, nosotros, cuando lanzamos los OVR, los Online Viewing Room, y fue a finales de 2019, y pienso en el primero de este año, fue durante ARCO. Y para nosotros, el Online Viewing Room, que ya existía dentro de nuestra estrategia, era un complemento a la feria. Es decir, teníamos la presencia física en la feria y el Online Viewing Room que proponía otros artistas o otras piezas de nuestros artistas y nos permitía ampliar, además, con un poquito más de información, un poquito más de lectura y de contenido educativo, no sé si llamarlo así. Y estoy de acuerdo también sobre el hecho de que el Online Viewing Room se puede usar para abrir nuevas ventanas. Y es, al final, el arte para mí es una conversación, siempre lo he dicho y lo defiendo, el arte es una conversación entre personas y abierta, mucha gente puede entrar en esa conversación. Y parte de una pieza o de una exposición que estamos enseñando y yo uso el Online Viewing Room como más ventanas, puedes empujar más ventanas y descubrir más y profundizar, pero eso sí, eso requiere más contenido, requiere idealmente tener un Ocean World en tu equipo que pueda redactar unos contenidos maravillosos e investigar sobre la trayectoria de tus artistas e insertarles dentro de movimientos y corrientes. Hay muchas cosas pero requiere muchos recursos en efecto si lo queremos hacer con buen nivel. Carlos, ¿crees que hay la posibilidad de generar comunidades en otro tono, en otro entorno? No solo creo que hay la posibilidad, es que creo que se debe hacer. Creo que el lenguaje de cada plataforma y de cada herramienta que uno utiliza sirve, debes adecuar tu mensaje a la plataforma si quieres que sea efectiva. Es evidente que no es lo mismo lo que tú mandas desde tu newsletter a museos o a prensa que lo que colgarás en Facebook o que lo que vas a poner en Instagram y ya no te digo si entras en Pinterest. Sé la teoría, sé que debo adecuar el discurso y lo intentamos y la verdad es que cuando lo intentas adecuar ves que la respuesta es muy satisfactoria. Nosotros, sí que te voy a decir una cosa que para mí es muy importante. Tú lo viviste hace muchos años en una reunión en Barcelona en la que una persona dijo yo no quiero visitantes, quiero coleccionistas. No, yo quiero muchos visitantes y de esos visitantes sacaremos coleccionistas. O sea, yo creo en que debemos hacer una función maximalista de difusión y que evidentemente hemos de adecuar el discurso a ser válido a llegar al mayor rango pero también al público general. Y esa es la virtud que tienen las herramientas y los diferentes recursos de los que disponemos hoy respecto a cuando yo abrí la galería hace 28 años, 25 años. Y es, añadiendo una cosa más porque me parece súper interesante lo que ha dicho Carlos y es lo que hacemos, crear cultura contemporánea, realmente. Ismael, ¿crees tú que en estas comunidades se puede comunicar de manera distinta, que puede haber otro tono? Sí, a ver, yo directamente desde Instagram que me parece ahora mismo la red más, no solo sencilla sino directa, yo ya recuerdo haberte lo visto hace seis años a varias galerías, yo tengo un tono como muy jocoso y utilizo recursos para quizá acercarme a un público más joven porque considero que es el futuro y por el tipo de discursos que lleva mi galería que son muy contemporáneos con los espacales a veces más intencibles por un gente o gente muy moderna o gente bastante joven que es decir que yo lo lleno todo de gifs hago muchas bromas y a mí me ha funcionado habrá gente que no le guste pero es mi modo super and no es una estrategia es una forma de ser y me parece eso que en este caso esta red a mí me ha dado la posibilidad de ser mucho más natural divertido y cercano e insisto que funciona pero bueno esa ha sido mi no estrategia es simplemente pues algo que fue surgiendo porque yo siempre he trabajado así sí que está claro generamos estrategias y luego vamos viendo lo que nos funcione y lo que no pero yo siempre he ido probando entonces en este caso sí que considero que la falta de cercanía que podría darnos internet y todo lo que es el mundo online a mí a otros niveles me la acerca porque me permite ser muchísimo más cachondo muy bien si partimos de que la base de la confianza que se establece entre el galerista y el coleccionista es un elemento clave en este mercado ¿cómo entendéis que se construye esta confianza en los entornos digitales? ¿cómo estáis vosotros generando con vuestros coleccionistas con vuestra comunidad de visitantes ese elemento clave que es la confianza en este mercado? Sabrina Es una larga conversación sencillamente a veces un coleccionista te contacta a través de una plataforma y tiene muy claro que quiere comprar esta obra de este artista y no lo conoces personalmente pero pues eso o tiene mucha experiencia y entonces sabe identificar dónde comprar o ha escuchado de nosotros por un amigo coleccionista o nos ha visto en una feria se ha informado y se siente con confianza otras veces el coleccionista puede ser no sé es un one to one otros coleccionistas pueden ser un poco más reticentes o más tímidos y es una conversación que necesita más tiempo empieza por un email y donde nos intercambiamos mucha información a mí me gusta escuchar la voz de la gente entonces me gusta coger el teléfono me parece que tiene un cierto calor dentro de ese medio de comunicación con los coleccionistas y a veces se necesita tiempo pero en cualquier caso yo creo que es lo mismo que sucede en el espacio físico algunos coleccionistas llegan a tu espacio con una idea muy clara ya han hecho el trabajo previo y se lanzan y otros te van a visitar muchas veces antes de poder adquirir una obra de un artista u otro Ismael en tu tono jocoso ¿cómo generas esta confianza con tu audiencia con tus coleccionistas con tus clientes? a ver yo lo que siempre ha primado es la naturalidad y hacerles ver que son bienvenidos en el espacio y a ver una cosa que yo he visto en muchos casos es con determinados discursos y determinados artistas puede chocar en un principio pues es lo que destina Sabrina yo en el caso de los mails o cuando entran por en el caso por Instagram por privado y demás siempre trato de conseguir hablar por teléfono porque para mí es importantísimo que sea en inglés en francés en castellano o sea es en los idiomas que controlo y trato a toda costa de que hay una conversación es es importantísimo y y luego una estrategia que yo en mi caso en otros espacios que había visto era que antes que se podía mi casa es un showroom entonces yo permitía que los no el el visitante de a pie pero en un momento dado la conversación entraban los invitaba a un café y ahí tengo tengo un poco tengo un poco mezclado lo que es mi vida mi vida personal con obras de de mis artistas y no no lo escondo para nada están ahí puestas yo las voy cambiando disfruto de de esa posibilidad y lo que les doy es la oportunidad de ver ya no directamente el coleccionista que lo guarda en su espacio sino cómo puede disfrutarlo y convivir y convivir con ello y además pues bueno yo veo mucho la cercanía entonces la gente que entra en mi espacio privado al final ve mis discos de mis libros y a mí me han ocurrido me han ocurrido situaciones muy agradables yo compro muchísima música de coleccionistas cultos que los hay que vienen y miran tus discos y los cogen y dicen ostras yo esto lo tengo y al final hay una cercanía absoluta que se crea y que evidentemente acaba convirtiéndose en menta eso es lo que yo digo que vamos a echar de menos y que necesitamos esa fisicidad dentro de nuestro sector que hay una parte muy personal y prácticamente de amistad que generamos con nuestros clientes y eso es el problema que yo veo en este futuro de esa supuesta frialdad que puede llegar a generar las redes y que buscaremos la forma de volver a encontrar ese punto pero es que yo mi nueva galería la abracé toda en la cercanía en poder invitar a la gente a un trato ultra personalizado y y por tanto una vuelta a lo personal Carlos en este caso Carlos ¿cómo construyes tú ese espacio de confianza a partir del entorno digital? Imagino que intentando ser próximo intentando tener reacción rápida a las peticiones en las que sean información de interaccionar rápido y supongo que debe tener que ver con la utilización de un lenguaje cercano profesional pero próximo uno de los defectos que tienen nuestros sectores históricamente se ha cargado de un lenguaje propio que lo que hace es ser excluyente ser elitista se puede decir lo mismo y se pueden defender las mismas cosas sin necesidad de ser ultra pedante o de ser excluyente me imagino que te contestaría diciendo eso no está bien perfecto entremos en el envirado envirado en mundo de las redes sociales adoradas y odiadas idolatradas y temidas a partes iguales que papel creéis que están llamadas de tener en los próximos años serán un camino para la comunicación para la divulgación o serán además un gran escaprate para cerrar ventas bueno sí yo creo también y además basta con ver los últimos desarrollos en la próxima edición de ArtBuzzle online su próxima iteración online han integrado un sistema de mensajería dentro de la feria que será yo creo para finales de septiembre entonces sí que ese componente de redes sociales de instantáneo y de conversación instantánea que también Carlos lo decía que intenta contestar muy rápido entonces sí yo creo que las redes sociales a ese nivel de instantaneidad tienen un rol importante y no olvidar que estamos en una era totalmente visual donde la gente consume contenido visual sin parar Instagram ha tenido y tiene no tengo los números pero ha tenido un rol importante dentro de la manera en la cual consumimos arte y los jóvenes cómo consumen visualmente productos incluso me atrevo a decirlo cómo consumen productos a través de imagen ¿Sabrina en vuestra experiencia habéis hecho ventas a través de redes sociales a través de Instagram sí no es lo que lo que más para ser honesta pero pero fíjate especialmente durante el confinamiento estoy pensando directamente en es decir en esos últimos seis meses tengo a tres clientes que no conocí en absoluto que han visto en Instagram algo un hashtag bueno en fin sin el demasiado pero en Instagram y que me contactaron a través de Instagram y luego la conversación por supuesto se desarrolló fuera de Instagram por email teléfono etcétera pero sí y no no me había sucedido realmente a través de Instagram yo creo antes o tal vez una vez de manera a modo de anécdota pero Carlos en vuestro caso habéis hecho ventas a través de redes sociales a través de Instagram por ejemplo sí y no pocas sí y no pocas y te diré además que que cada vez más cada vez más creo en este conducto creo en este conducto muy por encima de las plataformas de las que todos fuimos fundadores y de grandes marcas como Arnet o como Archie cosas de estas yo ya no veo que su eficiencia está a mí en mi particular experiencia está en caída libre y en cambio las las redes propias es lo que a mí me está dando un resultado francamente interesante y recomiendo a todo el mundo que lo siga nosotros hemos hecho ventas importantes y además hemos hecho ventas a gente muy importante que ni de broma hubiéramos llegado a ellos si no sería por las redes sociales porque la virtud que tiene la red social para mí es que un tercero te recomienda a otro al que tú no tienes ni de broma acceso nosotros nosotros hemos hecho ventas algunas que es que ni que fueras a Art Basel llegarías a determinadas personas ¿sabes? llegas porque alguien que es amigo recomienda algo que cree que le va a gustar al otro y te hablo de celebrities o te hablo de personajes serios importantes de estos que son inalcanzables que ni siquiera visitan las ferias y sin embargo te metes en su teléfono y yo contrariamente a lo que tú has dicho Sabrina yo me he mantenido salvo en algún caso pero me he intentado mantener en la venta a través de Instagram porque precisamente me parece que ese es el ejercicio que debemos hacer es el reto que yo me planteo y ahora estamos esperando que Instagram nos active la tienda directa desde Instagram y a la compra directa no la compra que te deriva a tu página web sino la compra directa en Instagram porque lo que es cierto es que cuando tú llegas a determinada persona que te ha comunicado por esto hasta por Instagram que quieras que vuelva o sea esta pretensión que tenemos todos de volver a hablar personalmente a mí me fascinaría hablar con determinada persona que es una celebrity pero es que igual igual estropeo la venta entonces yo les digo al equipo sigamos la línea por la que nos han contactado si no hay más remedio volvamos pero y te juro que es difícil porque entonces has de estar todo el rato mirando los 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 mensajes directos de Instagram y no es fácil pero pero quizá yo porque soy más mayor que vosotros hago este ejercicio para vosotros más natural pero pero yo creo que si si encontráramos la virtud de coger y hacer las yo creo que las redes sociales deberían actuar como como todo en las redes o sea debería ser tú quieres esto lo tienes y te lo envío ¿sabes? pam, pam, pam no, no ¿sabes? y sin embargo caemos en tardar dos días en dar un presupuesto de un envío ¿sabes? entonces yo me pongo frenético esto debemos resolverlo ya ¿sabes? pero ya por favor Sabrina sí, estoy de acuerdo perdona sí, perdona es algo que que el mundo del arte para mí todavía no hemos sabido hacer y siempre pienso y sobre todo durante este confinamiento que he consumido online mucho yo también estoy pensando siempre en el mundo de la moda y creo que el fashion que ha sabido transmitir y pasar totalmente desde el físico la tienda físico al online y con plataformas en su manera de documentar de enseñarte una pieza yo veo cuando estás intentando comprar ropa pero no hablo especialmente de comprar ropa de lujo basta con meterse en plataformas de marcas mucho más populares no quiero nombrar ninguna pero puedes ver el detalle del textil te dice no sé tienes un feeling y creo que todavía nosotros en el mundo del arte bueno desde luego nosotros estamos trabajando sobre esa idea de cómo transmitimos ese feeling que la sensación de poder sentir la obra y creo que todo el mundo ha intentado acercarse aproximarse a eso con online visit con hablar con el artista con Instagram pegar la cámara delante de la obra etcétera y estoy bastante de acuerdo que hay mucho todavía por desarrollar y por hacer y para mí es muy prometedora yo soy una muy fan de lo digital desde los inicios de la galería por el tipo de programa que hemos desarrollado Ismael cuéntanos un poco tu experiencia con las redes sociales con Instagram si realmente te sirven también para cerrar ventas si a ver totalmente o sea cuando abrí la galería coincidió prácticamente con el inicio de Instagram bueno pues fui jugueteando con la red poco a poco y en su momento que también se usaba mucho más Facebook y Twitter y bueno Twitter sigue funcionando muchísimo pero yo usaba todas las redes y a mí me han ayudado a ser lo que soy no le debo yo a las redes pero creo que he utilizado bien esas plataformas de hecho bueno habían artículos en los que se decían que éramos una galería que aprobaba con nota el tema de la discusión online mediante las redes pero pero bueno visto lo visto las redes van cayendo una mata otra y pueden surgir ahora mismo yo he insistido sobre el tema de Instagram porque es la red mediante la cual he conseguido vender por una cosa que decía yo al principio del todo es que insisto sobre que cuando cuando yo abrí la galería sí que sí que estuve observando y mirando lo de las ventas online no tenía las pretensiones o las metas que puedo tener ahora de llegar a determinado tipo de público clientes o demás pero insisto en que varias personas y además importantes dentro del mundo del arte me decían que era vulgar la venta la venta online y aparte me lo insistían y me lo comparaban con otras galerías y tal y es verdad que las galerías que más hacían ese tipo de venta eran las de arte urbano y cosas así entonces nuestro sector el del arte contemporáneo tan esnovia elitista no quería bajo ningún concepto que existiese la venta online a mí me sorprende eso que en cuestión de seis meses la cosa se ha acelerado hasta el punto de que bueno pues estamos hablando de venta de activar la venta por Instagram o que todas las galerías hayan hecho hayan hecho webs de venta online yo no lo he hecho yo tengo una actitud yo soy bastante punky y no soporto adherirme a movimientos lo haré supongo o no lo haré pero pero no sé a mí me ha chocado de claro es un proceso de tener una galería una década pero que en ese final de década en seis meses lo que me decían hace diez años que no no estaba bien y me insistían se ha vuelto como absolutamente necesario imprescindible y a todo el mundo lo ha normalizado hasta el punto que incluso las ferias por una necesidad se han convertido en eso no lo digo como una cosa mala me divierte me divierte simplemente me divierte está bien hablemos ya se viene adelante por favor pero nada si quiero reaccionar sobre eso lo primero que yo creo que no es específico al sector del arte yo creo que en España en general y lo miras en estudios el hecho de comprar online y de vender online que sea arte o no es algo que ha tardado en llegar en los hábitos de los españoles para empezar la segunda cosa que creo que aquí no estamos hablando es también el tipo de arte que se vende online o el tipo bueno más que hablar de eso cuando mencionamos que era vulgar gente te decía que era vulgar tener una tienda online yo recuerdo el tipo de objetos que se vendían en esas tiendas online eran derivados muchas veces yo no recuerdo ver obras realmente yo recuerdo incluso joyas estábamos en objetos derivados que tal vez no encajaban dentro de lo que es el programa de una galería eso es mi opinión y mi análisis personal y creo que ahí hay algo del cual no estamos hablando hablando de objetos es que el entorno está cambiando estamos hablando de herramientas pero no hemos abordado todavía la cuestión de que qué es arte y qué es lo que ahora si hay nuevos perdona nuevos productos de arte que están saliendo y os invito a mirar tiendas online que ya están y veremos que no se trata solo de obras de arte ya hemos integrado dentro del mundo del arte el arte de múltiples ediciones de 300 que todavía no hay mucho en España pero en Estados Unidos es muy normal tener una tienda online de múltiples y creo que también hay un público para eso y que de hecho los más jóvenes les gustará quizás más consumir esto a consumir el arte como nosotros lo entendemos hoy es una pregunta no tengo respuesta a ello Carlos yo me sumo al comentario yo creo que que el pudor el pudor con el que se ha tratado este tema y es un tema recurrente en los Talking Galeries pasados ha sido alucinante o sea recuerdo una conferencia creo que fue de Lancer B que decía aquello de que miremos fuera de nuestra pecera o sea ¿por qué diablos va a ser nuestro sector distinto que los demás? o sea cuando nosotros queríamos lanzar la tienda que tenemos tienda online hace ya un tiempo hace un año que la empezamos y tal siempre la tendencia era ir a mirar qué hace el sector no lo que has de ir a mirar es qué hace la humanidad y por qué vamos a ser nosotros distintos por qué diablos o sea cuesta mucho es un tema complejo complejo y de complejo pero ¿por qué vamos a ser nosotros los únicos que no ponemos el precio a una oca? tú no te metes en Zara o te metes en me da igual en la marca de alta costura que tú quieras y ves el precio perdóname la comparación pero es que es que es así o te metes a ver el SEAT o te pones a ver el Benley y ves el precio sin ningún complejo a que jugamos vuelve a ser proteccionismo vuelve a ser elitismo vuelve a ser necesidad de que el cliente venga a tu lugar de confort donde tú sabes negociar yo lo siento mucho yo recuerdo una de las primeras si no me equivoco una de las primeras que no tuvo ningún complejo en hablar de precios en abierto fue Geri Dalvear quizá por sus orígenes alemanes y creo que es ella no creo no estar confundiéndome pero nosotros empezamos poco a poco con los artistas jóvenes ahora ya no tenemos ningún complejo es que ningún complejo y de verdad es que creo que el mundo va en esa dirección y si tú tienes un picazo ponle el precio o sea ¿por qué lo va a poner Cristi si no lo vas a poner tú? es que me parece que acordaos de aquel anuncio horrible de un coche que llegaba y un señor cambiaba el precio en un reloj de cucú en un reloj de pared cuando veía y llegaba con un coche de lujo es que está la sensación que damos no dando los precios entonces oye caretas fuera precio y a defenderlo esta es mi apuesta este es un tema interesante me gustaría también compartirlo con los otros dos uno de los argumentos que se da para no poner los precios en abierto sobre todo en las páginas web tiene que ver con la capacidad de generar un espacio para luego una conversación es decir en la medida en que el coleccionista no sabe el precio pide para adentrarse en una conversación más privada en el caso de Sabrina Ismael que vosotros ponéis tenéis los precios en abierto que sois proclives a crear esta transparencia en el mercado Sabrina no bueno en francés decimos vivir feliz vivir escondido entonces creo que es un dicho que se aplica a mi generación y a los que están un poco más mayores que yo pero el caso es verdad que aquí hay un cambio en la sociedad y una necesidad de transparencia y las redes sociales y esa instantaneidad nos pide transparencia entonces nosotros sí que hemos empezado especialmente con los online viewing room que hemos montado durante el confinamiento en poner precios no ponemos todos los precios en todas las plataformas que usamos y también hemos visto ese cambio de actitud en las ferias online en las cuales hemos participado donde el poner un precio o un rango de precio de obra se ha convertido en algo obligatorio donde tienes que publicar todavía no tengo una estamos en ese proceso no estoy en contra tengo unos artistas que están totalmente de acuerdo en compartir precios tengo otros artistas que están incómodos por la razón que la ciudad o los países en los cuales viven donde hay que ser muy discreto sobre el no sé tu nivel de vida o el dinero que puedes generar con tu arte entonces aquí yo todavía estoy lo siento pero estoy entre dos aguas Ismael tú cuelgas los precios en abierto ¿crees que esto fomenta la transparencia o crees en cambio que es importante generar esa conversación privada? Yo supongo que lo haré en un futuro no tendré más remedio que hacer una tienda ahora mismo no los tengo repito a lo largo de los años como a mí como era pequeño y que me han dado tanto es propósito es lo típico pues no estaban en abierto o sea yo a mí bueno si me llega un mail si me lo piden pum lo mando como hacemos todos pero yo no es que no tengo ningún problema en colgarlos es decir yo tengo una lista de precios no tengo dos y es que no quiero rozar el tema pero es que claro es que si es que sabéis cuál es el problema sabéis cuáles son las preocupaciones de nuestro sector esas son las preocupaciones reales por eso hay tanta reticencia a poner los precios online pues algunos de nosotros no tenemos ningún problema pero luego te llamo y me lo explicas porque ¿el qué? no sé cuáles son que luego te llamaré y me las explicas porque no sé cuáles son esas reticencias bueno hablamos de los precios hablamos de los precios hay aún mucho escepticismo ante las ventas online pero durante estos meses de la pandemia hemos visto como gracias a los canales digitales las galerías y especialmente las casas de subasta cerraban ventas millonarias muy por encima de lo que siempre habíamos creído ese precio medio alrededor de los 12 o los 15 mil dólares este bacon vendido online en Sotheby's este julio por 84,5 millones de dólares rompió de alguna forma todos los techos que durante años habíamos pronosticado para las ventas digitales ¿cuál es vuestra experiencia al respecto? ¿queréis que este umbral de los 15 mil dólares se ha roto definitivamente o esto es más fruto de los efectos de la pandemia y las obras online van a volver a bajar los precios ¿es flor de un día o realmente estos precios millonarios en las grandes subastas se van a quedar? Yo creo que cada uno vende a su comunidad y que si Sotheby's su comunidad está tiene una cartera de clientes acostumbrados a gastarse múltiples millones en obras de arte es más fácil para ellos quedarse dentro de su comunidad yo no estoy sorprendida de que esto suceda luego no estoy experta en casas de subastas pero no sé si el bacon salió al último minuto o si ha estado dando vueltas a través del mundo y que la gente lo ha podido ver en salas privadas y que no se trata solo de algo online por otro lado estamos hablando de un tipo de arte que ya no es arte es un asset de inversión entonces aquí realmente importa ver la obra la obra seguramente estará quizás almacenada luego en un almacén como se dice no man's land ¿sabes? de aguas internacionales entonces todas esas preguntas me las hago lo que sí yo creo en mi experiencia personal como galerista creo que nosotros hemos conseguido vender online de hecho no hemos parado de vender online desde desde febrero es el único el único canal exclusivo que tenemos de distintas maneras y hemos vendido a nuestra a nuestra comunidad y al tipo de audiencia que nos sigue es verdad que al principio de la pandemia las ventas a nivel de precios y de importe eran más fácil vender cosas un poquito más por debajo de la media de piezas que solíamos hacer Carlos en ese sentido los precios ¿crees que se ha roto este techo por las precios online? sí, sí absolutamente yo creo que la gente tiene que ver con lo que ha dicho Sabrina yo creo que la gente sabe perfectamente lo que está comprando o dividíamos en dos tipos de clientes el cliente que compra arte que acaba de descubrir y que confía en ti y cree el precio y lo paga o el cliente que lo que está buscando es una determinada firma sabe lo que vale esa firma y esa firma vale lo que vale eso ha roto todos los los techos porque es que no existe un techo si tú quieres comprar una obra de firma vale lo que vale esa firma ya está entonces en nuestro caso ha quedado clarísimo que no que lo hemos superado ya tranquilamente Ismael no pues lo mismo que han dicho ellos o sea es que a día de hoy comprar un Picasso comprar un Matisse comprar un Kimboga es como invertir en oro es que no es arte no es lo mismo yo creo que no es lo mismo que estamos vendiendo sabina o yo no tiene no tiene nada que ver es que es otro tema es pues cuando sale que en una casa de subastas ha habido ha habido esa venta pues yo es que no me siento nada vinculado es que consigo que no no es mi sector es otro tema entonces y además es que es que claro yo no trabajo yo en mi caso no trabajo segundo mercado con lo cual no tengo nada que ver con el mundo de las subastas entonces se habla de subastas se está vendiendo arte si es arte es historia del arte es que no 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 siento o sea vendió por 85 bien no 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 es mi historia es que igual lo ha comprado un un grupo empresarial megapotente porque está haciendo una serie de acciones es que no tiene nada que ver con lo que vendemos creo que ellos y yo es que nosotros vendemos de otro modo ya no sea por rango de precios sino porque nuestro cliente también coleccionista o comprador esporádico para disfrutar de verdad de la obra yo cuando hay ese tipo de movimientos creo que no es una cuestión de disfrutarla o almacenarla disfrutarla en un futuro crear una colección no hay otras pretensiones mucho más oscuras además entonces no hablemos de las plataformas de terceros estoy pensando en Arsi pero también en muchas otras ¿qué papel creéis que están llamadas a tener como espacios de venta para las galerías? ¿son realmente efectivas? ¿podéis contar vuestra experiencia al respecto? Carlos tú lo has anunciado antes en su momento era un tema que le pusiste interés hoy te lo ha perdido ¿cómo valoras esta evolución personal ante estas plataformas de terceros? a ver es mi experiencia yo no quiero pontificar pero es verdad que cuando nació Arnet y era por invitación y había una limitación de quien estaba dentro llegabas a una audiencia y te te venían peticiones cronológicamente después viene Arsi Arsi entiende la forma de comunicar mucho mejor y llega de una forma más directa yo creo que al público y de una forma más eficiente para generar venta durante algún tiempo me sirvió hicimos algunas ventas pero vuelve a pasar lo que le pasó a Arnet se ha masificado de tal forma se ha ha cambiado el modelo de negocio y de hecho ha cambiado el modelo de negocio incluso en las tarifas y en la forma en la que ahora se aproximan a ti entonces yo creo que ahora estamos en un momento muy delicado y lo que voy a decir puede ser polémico pero lo que estamos haciendo es nosotros es nutrir de contenidos y de audiencia a esas plataformas y en muy breve puede que ya no seamos necesarios y esto es una reflexión que invito a todo el mundo a tener en cuenta si nosotros traemos los cuadros las obras las esculturas las piezas las fotografías las metemos en cualquiera de esas plataformas y les hacemos la publicidad y les llevamos a esas plataformas ¿qué tardarán ellos en saber que nuestros clientes lo que quieren comprar es la obra de fulanito? ¿qué tardarán ellos en acceder al artista y decirles que el valor añadido no es la galería son ellos? ¿entendéis? entonces yo sobre todo después del Talking Galeries del año pasado me asusté muchísimo y dije cuidado vamos a utilizarlas para traer gente a nosotros pero cuidado con ser nosotros quienes estemos llevando demasiado contenido y demasiado protagonismo a ellos creo que son plataformas que se nos pueden girar en contra en muy breve de ser apoyo a ser una amenaza con lo cual mi experiencia particular invierto más en las propias y me voy retirando poco a poco de las de terceros Javrina ¿cuál es tu experiencia con las plataformas con las terceros? las usamos mucho requieren mucha inversión y hablo también de esfuerzo porque de nuevo solo colgar no es suficiente para estar presente no hay que olvidar que una plataforma online es un algoritmo es como Facebook de alguna manera entonces hay que saber también manejar esto pero yo entiendo lo que dice Carlos y de alguna manera comparto esa idea pero no sé tal vez necesitamos un talk solo para hablar de este tema ¿sabes? una sesión entera porque por un lado yo creo que el galerista tenemos un cierto rol y una cierta responsabilidad pensar bien en lo que estamos poniendo ahí yo por ejemplo no pido a mis artistas que produzcan obras para esas plataformas las obras siempre son obras que han estado viviendo en una exposición entonces no queremos entrar en una relación de overproduction producir para colgar es algo que no hacemos y creo que es importante porque esas plataformas realmente te puedes ver enrollado en una dinámica que es la de un retailer y no la de un galerista entiendo la preocupación de Carlos de que en algún momento tal vez puedas se puedan hacer creer que el galerista ya no es necesario de hecho hay un movimiento interesante en algunas de esas plataformas donde invitan al coleccionista a consignar sus obras para venderlas en efecto hay movimientos y estrategias que están emergiendo discretamente también las últimas colaboraciones con casas de subasta en efecto estoy de acuerdo pero lo siento es que ahí todavía no puedo estar y matizo una cosa acordaos que esto ya lo vimos con las casas de subastas las casas de subastas hace ya 5, 6, 7 años empezaron a ir directamente a los estudios de los artistas eso yo no lo he vivido pero pues solo has de coger cualquier catálogo de socios y cristes y las últimas páginas son obras fechadas hace dos años procedencia del artista en muchísimos casos Ismael en tu caso ¿haces uso de las plataformas de terceros? a ver está el tema de de ATSI que cada año durante las diferentes ferias nacionales e internacionales pues se aposta para que estés y digo aposta porque a mí no me ha servido absolutamente para nada me parece que nosotros le estamos un buen relleno que luego hay que trabajarlo mogollón y yo prefiero trabajarlo por mirado yo no me no me convence ni me convence es decir a ver es un tema que no se toca aquí pero sabemos cuál ha sido otro de 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 los problemas grandes de de nuestro sector para nosotras las galerías que son las ferias de eso quería hablar también ahora con vosotros y ahora que las ferias están mal como nosotras han emergido con una fuerza absoluta las plataformas estas online y se dicen como la solución absoluta para conseguir el cliente y a mí me tocan las nariz porque porque me parece que es que eso que ha dicho Carlos es que entonces yo después lo digo porque porque es poco tiempo lo que llevo en el sector pero a veces también lo pienso y digo que ya es un tiempo y es que somos los los tontos empresarios ricos en mi caso pero en mi que nos dedicamos a invertir 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 para que al final llegue el listo de turno y sea el que realmente genere o haga la venta o que grandes plataformas nos utilicen de relleno o nos hagan creer que simplemente somos un número más cuando realmente necesitamos dando un buen contenido. Álvaro, quería entrar ahora en el tema de las ferias. Según los datos de Claire McHoundry, de las ventas de las galerías se dividen en dos partes, casi la mitad para las galerías y la otra mitad las ventas que estas galerías hacen en las ferias. Pero en la ponencia de ayer, cuando salió el análisis de los online viewing rooms, que han suplantado las ferias canceladas, y estoy pensando especialmente en las de ArtBuzzle, a nuestro entender fueron un auténtico fiástico. No fueron ni interfaces sofisticadas, capaces de atraer los coleccionistas, ni eran plataformas eficientes de venta. ¿Cuál creéis que va a ser el rol en un futuro de estas ferias digitales? Sí, por favor. Es que, a ver, cuando salió ArtBuzzle Hong Kong online, evidentemente me metí, estuve mirando y era una imagen fija que cambiaba la imagen. Me impactó bastante que una entidad tan poderosa como Basel, es verdad, se tuvieron que poner las ferias enseguida, pero podían haber contratado a un buen equipo de diseñadores, programadores informáticos y demás para generar una especie de realidad aumentada que les permitiese moverse por un entorno virtual. No ocurrió y me impactó muchísimo, me pareció una estafa para las ferias, porque era una imagen fija en la que siempre se veía el mismo banquito, se veía el mismo... Ahora están intentando generar nuevas plataformas con un recorrido online que me recuerda a un videojuego de los 90, al Doom, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso es a lo que vamos a estar supeditados en los próximos tres años, a las realidades aumentadas, pero no sé yo si insisto sobre... Estuvimos siendo el último mono a las galeristas, nosotras tenemos nuestros artistas representados y al final lo volcamos todo en las plataformas o en las redes y ellos se van a llevar la mayoría. Carlos, ¿qué experiencia tienes de las ferias online? Carlos. Son aburridísimas, que ninguna ha logrado... ¿No me oyes? Sí, te he cortado, pero te oímos. Pasamos a Sabrina, entonces, para la colección. Sabrina, tu experiencia con las ferias online que antes citabas. ¿Me oyes? A ver, yo creo que lo primero es importante entender que Art Basel Hong Kong, que fue la primera, ellos no tenían pretensión de hacer una feria online. De hecho, esa herramienta que han presentado ya estaba preparándola y estaba pensado para hacer un online viewing room, para hacer una sala privada en complemento de la feria, en la cual podías enseñar obras que no te apetece hacer, que no te apetece desplazar o enseñar al público, porque en Art Basel hay esos salones privados donde cuelgas una obra que, por X razón, que no quieres que se vea en tu stand. Entonces, yo creo que ellos, de hecho, han sido muy claros desde el principio con eso. Y en ningún momento han hablado, de hecho, de online fair. Era un Art Basel OVR o Art Basel First Iteration. Lo dividen completamente y yo creo que han sido muy listos en eso. Ellos defienden la feria y defienden la feria física, obviamente. Luego, es verdad que la experiencia online, nosotros estuvimos en Art Basel Hong Kong y en la edición, la iteración online, desafortunadamente ellos la pensaban y nosotros la hicimos pensando que las cosas iban tan mal en Asia, lo que ninguno preveyó es que íbamos a iniciar una pandemia también en Europa cuando sucede esta feria. Entonces, en efecto, no fue nada exitoso, fue desagradable, fallos técnicos, bueno, lo típico. Yo creo que la feria online, no sé si tiene mucho sentido, yo entiendo una plataforma. Lo que me pregunto es si, hasta qué punto, hay un momento creo que la feria online y plataformas como Artsy, Artnet, etc., empieza a ser borroso y ya no vemos realmente la distinción. Artsy ha integrado sus online viewing room, puedes presentar tus stands, la feria está integrado, está integrado herramientas de esas plataformas. Entonces, no lo sé, yo creo que llegaremos a una especie de cosa híbrida dentro de muy poco tiempo, en la cual realmente no es una feria online, pero es una marca. Entonces, ¿quieres participar a Artsy o quieres participar al evento de Artsy, que te va a hacer un proyecto comisariado, que sean artistas africanos o lo que sea, o quieres estar enseñando en Artbustle, online viewing room u otra feria. Pero, y por otro lado, yo creo, defiendo que hay que estar, yo quiero ser parte de ese cambio. Entonces, estoy en todas esas plataformas, en Ocula, en Artsy, he estado en Artnet durante un tiempo y ni me acuerdo las demás plataformas en las cuales estamos. Yo quiero ser parte de ello, porque estamos tal vez viviendo un momento, y seguramente un momento de cambio y de shift importante para nuestra industria. y creo, debo estar presente y vivirlo, y estoy constantemente pensando en qué podría ser el futuro y qué podría ser lo mejor para mí, qué podríamos nosotros innovar, galeristas. Estamos al final, no quiero ser una posición de víctima ni de crítica, creo que nosotros debemos pensar y no debemos estar al margen porque esto está sucediendo, lo contrario, debemos intentar ser parte de la conversación y hacer que las cosas vayan en una dirección que a nosotros nos interese también. Pero mi experiencia, perdona, que no te he contestado realmente, bueno, un poco flojo, te diría en general, pero también creo que no era el momento, creo que, a ver, a ver quizás el fin de año y los próximos años, lo que hacen las ferias online y si la gente tiene ganas. Carlos, para ir cerrando, para las ferias que te han hecho en el año. Vale, yo, casi por ser un poco categórico, yo creo que han sido un fracaso en mayúsculo y que además no tienen el menor futuro. O sea, que acabo de decir una frase que me perseguirá toda la vida, pero es que creo que no tienen el menor futuro. Sí, sí que me sumo a la teoría, quizás medio esbozada por Sabrina, yo creo que al final, ha quedado claro que las ferias, uno de sus mayores valores que aportaban es el del encuentro real, con la persona, con la comunidad y con la obra. Y que lo no real, o sea, lo online, es otro lenguaje, es otra plataforma. Habrá que desarrollar esas tiendas, volvemos al origen de lo que hablábamos antes, esos Archies o esos Arnets, que como dice ella, cuando tengan una marca, cuando lo que te criben sea realmente de calidad, tú entrarás y comprarás marca, comprarás lo que Arbassel te recomienda. Entonces yo creo que el único futuro de que una feria aporte algo en lo online es en que se vuelva una gran competencia a estas tiendas o a estas plataformas de venta directa y sea un lugar absolutamente de culto, de que todo lo que encuentres ahí vaya a ser muy bueno. Y al final lo que estás comprando es esa selección. Te decía antes que yo me estoy marchando mentalmente de esas plataformas porque han perdido esa selección. Creo que cuando alguien con una buena marca vuelva a aportar una tienda en la que la selección sea la clave, triunfará. Está bien. Pues nada, quisiera agradeceros vuestra participación en esta segunda sesión de Talking Galeries Online. Han salido muchas ideas, algunas pienso que se pueden ser inspiradoras para otras galeristas ante este reto que nos plantea lo digital. A los tres, muchas gracias. La próxima sesión será el martes 15, donde hablaremos del papel de las instituciones artísticas después de la pandemia. Contaremos también con dos invitados de lujo, con Carlos Guerra, comisario y crítico de arte independiente, y con Marcelo Expósito, artista y crítico cultural. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.